Hola bebé, ¿cómo estás mi amor? Hola Josep Hola Josep Levántate papá Hola, hola Hola, vamos, levántate, vamos, vamos, baila, baila Queremos una cosita que hay cosas que hay errores ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Tecla no dio algo a tremendo de embarazo Queriendo esta payola ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, ey! ¡Ese que! ¡Ese que! porque me voy a saber La película es tu. No, 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 no. Si no lo es así. Si yo veo el... ¿Qué ves? Toda si con la quinta es. Empieza con la A. Que se lo que se lo que se lo que se lo. Como amiga. No, 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 no. Ay.